Buenas noches, bienvenidos a Sentir Cáceres Televisión. Esta noche nos acercamos a una realidad que afecta a miles de personas en todo el mundo, la realidad del SIDA, del VIH. Vamos a contar con la presencia de un testimonio de superación personal que nos va a dar a conocer desde ese lado humano cómo ha superado esa realidad, cómo la afrontan el día a día y cuáles son las dificultades que todavía a día de hoy la sociedad, a falta de formación, les hace plantearse en su día a día. También vamos a conocer la función y la labor de CAEX, el Comité Anticida de Extremadura. ¿Cómo tratan a esas personas? ¿Cómo las ayudan? ¿Cómo tratan de concienciar a la sociedad sobre esta realidad? Pues hoy lo vamos a descubrir con una entrevista con el presidente y con una monitora que nos va a dar a conocer uno de los proyectos que desarrollan en toda Extremadura. Y por supuesto nos acercamos a una cita que tenemos el día 1 de diciembre a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Cáceres, el XV Festival de Flamenco de las Minas. Estará esta noche en nuestro programa don Eugenio Cantero como miembro organizador de ese festival y por supuesto una de las artistas que forman parte del cartel de este año. Fuenzanta Blanco, la bailadora de flamenco hará un repaso de su trayectoria y nos contará muchas cosas acerca de ese festival. Todo eso esta noche aquí en Sentir Cáceres Televisión. Estáis viendo ya en pantalla el correo electrónico sentircacerestv.gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros, nos mandes tus historias y por supuesto te invitamos a venir a compartir ese talento que tienes. Ahora ya sí comienza desde los estudios de Sentir Cáceres Televisión, La Noche con Ángel. Pues esta noche nos acercamos a una realidad que aunque verdaderamente parece muchas veces un poco olvidada, quizá no lo es tanto, entre otras cosas por las cifras que habíamos mencionado al principio del programa, de las personas que están afectadas por el VIH y el SIDA. Y también sobre todo porque yo creo que no hay que esperarse a que en el calendario haya un día marcado de celebración de un determinado acontecimiento o de una determinada realidad, sino que deben ser, bueno, pues todos los días del año los más apropiados para poder acercaros a casa, poder acercaros a los institutos y a los colegios, información sobre cómo prevenir ciertas cosas, sobre hábitos saludables y sobre todo concienciarnos un poco más de realidades como las que tocamos esta noche en el programa. Se sienta conmigo Manolo de Badajoz. Es un hombre que nos va a contar pues su testimonio, un testimonio en el que vamos a encontrarnos una situación de superación personal, como hacemos siempre y nos gusta hacer en este programa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar darte las gracias por haber venido al programa, un programa que hacemos con la intención de acercar a la gente, pues, divulgación sobre todo de la prevención del VIH y del SIDA. Y en este ratito que vamos a estar juntos, me gustaría que me contaras cómo descubres que eres portador del VIH y cuándo. Bueno, pues, la intención mía se descubrió en el año 89, me entró mucha fiebre, estaba en casa con muchas fiebre y tal, y fui al hospital, estuve ingresado y aquí me notificaron que tenía el VIH. Y fue difícil aceptar esa realidad en tu vida. Claro, es que he dado cuenta que estaba hablando del año 89, que eso estaba casi, casi 100, no se sabía casi nada del tema. Y aparte que se estaba muriendo muchísima gente sobre esto. Hombre, eso me afectó bastante, muchísimo. Compré una caída de depresión impresionante. Me hubiera morido. Pero, vamos, hoy en día ya, gracias a Dios, con la migración nueva que hay, puedes vivir toda la vida perfectamente. ¿Cambió tu vida a partir de ese momento, me imagino, no? Bueno, claro. Me da cuenta que cambió bastante. Porque eso era, la gente no estaba con mucha información, claro, la gente no tenía información ninguna, y claro, y todo, todo tenías que callar, callar, y que nadie supiera más de dos cosas, ¿eh? Porque si no, no te quedaste, claro, bien, como trabajando, bien, como, no sé, lo asociado, ni nadie, digamos, prechacado en total. La verdad es que los años 80 fueron unos años donde el SIDA hizo grandes estragos, ¿no? Mucha gente joven, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Y como dices, ¿no? Había muy poca información en aquel momento, no había mucha prevención, por otro lado, eso conlleva a esto otro, por lo cual, claro, la juventud era víctima, ¿no?, de esta realidad, que sí es cierto que con los avances científicos y el trabajo de muchas asociaciones, el trabajo, por supuesto, de sanidad, pues se ha ido poquito a poco frenando, aunque todavía, como hemos mencionado al principio, las cifras, pues son bastante alarmantes, ¿no? ¿En quién te apoyaste más cuando descubres esta realidad, cuando de pronto ves que eres portador del SIDA y que tu vida cambia, que van a cambiar hábitos, que te vas a tener que someter a tratamientos, ¿en quién te apoyas en ese momento? Yo en ese momento, por esa fecha, lo que yo me apoyé más es mi familia. Gracias a Dios que no tuve rechazos, claro, de mi familia, de mis padres, sobre todo mi madre, yo me apoyo mucho de mi madre. Y yo conozco muchos casos que hay familias que han echado a su hijo de casas, principalmente por tener la habitación, por la vida fecha. Yo, vamos, yo, gracias a Dios, mis padres me apoyaron, todo lo hacía falta, y aquí seguimos. Y esa acogida de la familia, es decir, te vamos a arropar para encontrar una solución, para seguir hacia adelante, para sacarte de este problema que tienes, es importantísimo, es la base de todo, el principio de todo. Sí, sí, totalmente es la base, es lo más, lo principal, vamos. Si no te apoyas la familia, aquí te lo apoyas. Claro. Yo tuve mucha suerte, tuve mucha suerte. Te pusiste en manos de profesionales, ¿no? Sí, sí, claro. Acudiste a una asociación, donde encuentras un cobijo enorme, y toda la información, y toda la orientación, que en ese momento más necesitaba, ¿no? Estamos hablando de CAEX. Sí, naturalmente ahora mismo estoy en CAEX, estoy en los pisos de la acogida que tienen ellos, y muy contento. A mí y otros compañeros que estamos en el piso, pues tienen allí acogidos, y nos van también a buscar empleo. Yo he estado todo el verano trabajando, gracias a ellos, me buscaron trabajo. Ahora me han salido para dos meses, trabajo, claro. Yo lo tengo mucho en el deseo de ellos. Porque lo importante es normalizar la situación. Es decir, muchas veces la sociedad coloca como etiquetas, ¿no? Hay como un cierto rechazo, una discriminación hacia personas que tienen esta realidad, y sin embargo, nos damos cuenta de que estamos muy equivocados. Lo que necesita una persona que está infectada de VIH, SIDA, es precisamente encontrarse con un contexto en el que todo le sea normal, y pueda trabajar, y tenga las mismas oportunidades, y tenga las mismas elecciones que cualquier otro, ¿no? Yo creo que en el trabajo yo no puedo hablar libremente hoy en día, yo no puedo hablar si yo tengo VIH, o yo no puedo decir eso, porque la gente que no está todavía, claro, es muy financiada, mucho menos, claro. Aunque digan que sí, bueno, la gente ya va sabiendo algo más, pero todavía está la cosa, claro, está la cosa muy... Y cuando entras en CAEX, en ese momento de tu vida, estamos hablando de finales de los años 80, ¿no? Aproximadamente en 89, principios de los 90, ¿cómo plantean esta ayuda que tú recibes? Tú llegas allí, ¿y qué es lo primero que te encuentras? Pues lo primero que me encuentro, pues yo fui a la asociación, y pedí ayuda, y ellos pues me lo acercharon, siempre es muy bueno. ¿Ayuda psicológica, me imagino? Sí, tenemos psicólogos, tenemos gente que nos orienta, claro, y nos dan, en este caso, pues un piso, un todo para vivir. Ajá, ajá. ¿Y qué has aprendido de esta realidad? ¿Y qué has aprendido? Pues que... la cosa no... Porque aprender, realmente... Descubres muchas cosas, ¿no? En tu vida. Sí, pero... De los demás, sobre todo, ¿no? Porque, como has dicho antes, es una realidad de la que se sale hacia adelante con el apoyo de la familia, con el apoyo de amigos, con el apoyo de profesionales de CAEX, y poco más, ¿eh? No sé, y poco más porque no... Ya le digo, no se puede... No sé. ¿Qué mensaje, aprovechando que celebramos, en unas horas apenas, este fin de semana, el Día Mundial contra el SIDA, ¿qué mensaje le transmitirías tú a la sociedad? A la sociedad, a esa gente que todavía tiene una mentalidad un poco cerrada, frente a esta realidad, ¿no? Y sobre todo, también a los jóvenes, que muchas veces, ¿sabes? Que se dejan llevar por un ritmo de vida un poco alocado y se olvidan de que la prevención es muy importante y de esto vamos a hablar luego después en el programa. ¿Qué mensaje le transmitirías? Pues yo, el mensaje mío, pues, transmitiría que, pues nada, porque... que sea consciente la gente que no tenga tanto miedo que nosotros no contagiamos a nadie, a no ser a través de otros factores, ¿no? Pero porque te besa o porque te toque y eso no se va a infectar. y que lean y que vean ahora que tenemos internet, que se informen, que no somos bichos que dejan ver, ¿no? La formación, esa es la clave, ¿no? Sí, sí. La formación en internet, la formación a través de cursos de prevención, el estar al día de esta realidad, nos va a hacer romper ciertos mitos y romper ciertas ideas que verdaderamente lo que hacen no es otra cosa que aislar a las personas que están infectadas del VIH del SIDA y que tienen derecho a trabajar, a integrarse y a vivir con total normalidad y tener esa oportunidad en la vida. Sí, sí. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. A ti. Quiero darte la enhorabuena porque sé que, bueno, pues, haces también una labor importante en alguna asociación luchando contra el SIDA. Este es un fin de semana en el que la sociedad debe concienciarse de la importancia de la labor que estáis haciendo, pero como he dicho al principio de la entrevista, no debe ser solo este día o este fin de semana, sino algo que tiene que durar durante todo el año. Todo el año. Muchas gracias. Así es. Un placer. Gracias. 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 CIDES Gracias. CIDES Hemos avanzado mucho en el tema de la concienciación en el SIDA, en la sociedad, ¿no? Porque parece que hace unos años, en los 90, había muchísima promoción, mucha campaña. Ahora parece que está la cosa un poquito más apagada. ¿Realmente la sociedad está concienciada de esta realidad? Bueno, yo creo que la sociedad está concienciada. Lo que pasa es que la percepción que se tiene del VIH, digamos que no es la misma. Estamos en un momento en el que, sobre todo la gente más joven, ha nacido ya con la infección por VIH estando aquí, no ha vivido aquellos primeros momentos que fueron momentos muy complicados, muy complejos, en los que la gente moría con mucha facilidad, en los que se vivía unas situaciones bastante dramáticas desde el punto de vista de estas situaciones tan límites. Y entonces, digamos que actualmente la gente joven percibe esto como una realidad casi que no va con ellos, que es de otra época, que es de otras personas y que realmente no se lo plantean o no se lo llegan a plantear hasta que no hay una situación que les haga ver que esto puede pasarle a cualquiera o que les haga ver que esto puede suceder en cualquier momento. Por lo tanto, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con esa falta de percepción y luego tiene otra cuestión que tiene que ver con los mensajes que estamos lanzando. Hoy día yo creo que estamos lanzando mensajes que digamos que son demasiado optimistas y no es que no haya que hacerlo, que creo que sí que hay que hacerlo, pero también hay que tener en cuenta otras realidades, es decir, solamente parece que se escucha o sale en los medios de comunicación cuando se consiguen avances en el sentido de, bueno, los fármacos que funcionan muy bien o que hemos conseguido otro nuevo tratamiento que funciona cada vez mejor y que las personas con VIH cada vez están en mejor situación. Y eso es cierto, pero ¿qué sucede? Pues que estamos mandando ese mensaje en el que parece que todo está resuelto. Si eso lo dejamos así, si además no planteamos temas de educación para la salud dentro de los centros educativos y para que todos los chicos y chicas tengan información sobre esto y si nos seguimos relajando, pues seguiremos teniendo cada vez más nuevas infecciones y seguiremos estando en una situación no como la que teníamos anteriormente, pero no vamos a poder pararlo a no ser que nos concienciemos de que esta realidad existe y de que está aquí entre nosotros y que tendremos que hacer algo para tratar de solucionarla. ¿Y se ha evolucionado mucho en el tratamiento del SIDA, el VIH, en nuestra región particularmente? Cuando hablamos de tratamiento del VIH en nuestro país, hablamos de tratamiento del VIH en todas las comunidades, es decir, en todos sitios funciona igual, no es que haya comunidades diferentes porque estemos en un sitio o en otro. Hay que pensar que el tratamiento es un tratamiento general, es de uso hospitalario, es gratuito y por lo tanto tenemos acceso a todas las personas que lo necesiten y en ese sentido estamos lo mismo que cualquier otra comunidad autónoma. ¿Se ha avanzado mucho? Hombre, a ver, si tomamos la referencia, como bien comentabas anteriormente, al principio de la infección, allá por los años 80 y poco, a estos momentos pues hemos avanzado muchísimo. En el año 95-96 fue cuando empezaron a funcionar los tratamientos ya de una manera más importante. Fueron las terapias de alta intensidad, las que ya empezaron a funcionar, digamos, mejor, pero había personas que tomaban 18 o 20 pastillas en las que tenían que tomarlas en unas condiciones un poco especiales. Había gente que tenía que llevar hasta una neverita porque tenía que llevar un medicamento que tenía que ser solamente, se podía llevar en frío y hoy día no, hoy día con una sola pastilla puedes tener todo el tratamiento y puedes tomar una pastilla, como digo, diaria. Pero a mí sí que me gustaría hacer, cuando hablamos de si se ha cambiado, se ha evolucionado mucho, evidentemente desde el punto de vista de los tratamientos sí que se ha evolucionado. Pero yo sigo echando en falta más trabajo, más investigación en cuestiones de la erradicación final, de lo que es la cura. Es decir, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Por qué se ha trabajado menos en vacunas? ¿Por qué se ha trabajado menos en otros aspectos y se ha trabajado más en tratamientos? Porque creo que aquí también puede tener mucho que ver también aspectos económicos. Yo lo que creo es que hay que invertir más en buscar soluciones definitivas y en buscar una solución que pueda hacer fácil o que pueda, por lo menos, conseguir que las personas no se infecten por VIH. Pero esto también tenemos que no perder de vista que la prevención va a ser siempre la mejor estrategia, incluso cuando tengamos una solución. Y en ese campo de la prevención CAEX Extremadura lleva desde el año 1994 haciendo una labor ejemplar con un equipo de profesionales y de voluntarios también, concienciando a las sociedades de distintas parcelas, ¿verdad, Jennifer? Muy concretamente, una de ellas que tú conoces muy bien es la parcela de la educación, ¿no? Pues me imagino que abriéndole los ojos a los adolescentes de dónde está el peligro y cómo lo pueden evitar, ¿no? Sí, dándole la información que ellos en la actualidad no tienen, ¿vale? Porque cuando vamos a dar los talleres a los institutos ellos creen que tienen información, que conocen el tema, pero en realidad no conocen nada en relación al tema del VIH. Claro. Lo hablábamos antes con el testimonio que nos ha acompañado esta noche donde he tenido la impresión de que él hablaba sobre ese trato diferente que tiene la sociedad con unas personas que son portadoras del VIH, ¿no? Y el miedo a que sean descubiertos por sentir un cierto rechazo. Santiago, ¿cómo debemos tratar a las personas portadoras del VIH? Como a cualquier otra persona. Porque esto es una pregunta que parece muy... una pregunta parece muy estúpida, pero la verdad es que hay gente que se cree todavía a falta de información, como muy bien nos decía el testimonio, ¿no? Internet es una fuente muy importante, cursos de formación que se pueden hacer a través de asociaciones, para darnos cuenta de que no existe una forma diferente, de que esto hay que normalizarlo. Hay que tratar como a cualquier otra persona, o sea, no tenemos que hacer nada especial. O sea, no hay que hacer nada especial a la hora de tratar a una persona que tiene un VIH. La gente tiene miedo. Es normal también, ¿eh? Cuando aparece una enfermedad como esta que causaba la muerte y en la que todavía hay muchos tabúes y que de alguna manera hay un estigma que viene sobrevolando a la infección por VIH desde el inicio, pues claro, la gente tiene miedo y eso también es normal. Es normal que las personas tengan miedo. Y tienen miedo, como decías antes, por desinformación. O sea, no se conoce con claridad y al no conocerse, pues tenemos miedo a que nos pueda pasar algo. Entonces, estamos hablando de un tema en el que al generar miedo, al generar una situación de temor porque creemos que nos puede pasar algo, pues ¿qué vamos a hacer? Pues si vemos a una persona con VIH cercana a nosotros o que esté cerca de nosotros y no sabemos con claridad qué es lo que puede suceder si nos lo va a transmitir de alguna manera que nosotros no entendemos, pues ¿qué hacemos? Lo rechazamos, nos apartamos, nos alejamos o le alejamos, ¿no? Esto, de alguna manera, tiene mucho que ver también con las palabras y con la información que tenemos al respecto. Todavía seguimos diciendo que el VIH es una enfermedad contagiosa. Pues cara a la sociedad, una enfermedad contagiosa es toda aquella que se transmite, pues como conocemos toda la vida, la gripe, el salampión, la rubiola, es decir, se puede pasar de una persona a otra de manera casual sin que haya ningún tipo de contacto entre ellas. Pero es que el VIH no es contagioso, es transmisible. Y para que se pueda pasar de una persona a otra tiene que haber un contacto íntimo y un intercambio de fluidos. Y no de cualquier fluido, sino de algunos muy concretos. Por lo tanto, nunca de manera casual se va a transmitir el VIH. Si eso lo tuviéramos claro, si eso lo supiéramos con claridad, evidentemente no vamos a tener que rechazar a nadie por estar cerca de alguien o por hacer una vida o por convivir, digamos, en las actividades de la vida diaria con nadie que tenga VIH. Pero no lo conocemos, no se conoce con claridad. Y seguimos incluso eso, definiendo al VIH como enfermedad contagiosa y esto tiene sus problemas. Eso es lo que nosotros, las personas, mis compañeros y yo cuando vamos a dar el tema de los talleres a los institutos, una de las partes que tratamos es el tema de los dos conceptos que lo confunden. Aclaramos el tema de contagio e infección porque sí que hoy en día todavía se confunde mucho. Y en el campo de los adolescentes me imagino que la labor que estáis haciendo en centros educativos donde vais a dar charlas, donde les ofrecéis un montón de recursos, todavía queda mucho por trabajar ahí, ¿no? Sí, porque desconocen el tema de las infecciones de VIH en este caso que es lo que nosotros trabajamos y de las enfermedades de transmisión sensual en general. Desconocen todo lo que va relacionado con este tipo de enfermedad. Nosotros cuando trabajamos los talleres les damos los conceptos. Les hablamos un poco de la historia que hubo del tema del VIH, también de las vías de transmisión, de los fluidos que lo infectan porque con esa área de información que le damos tiene mucha confusión, ¿vale? Entonces hacemos mucho hincapié en el tema de los fluidos que infectan que son unos fluidos concretos y con unas vías de entrada concretas y luego ya por último también es informador de la prueba de VIH. Es que si me permitís simplemente, hay una gran confusión por ejemplo entre los más jóvenes y esto Jennifer lo sabe mejor que yo, por ejemplo, a la hora de confundir métodos anticonceptivos con métodos para prevenir infecciones. Es decir, hay muchas personas jóvenes, muchos chicos, sobre todo chicas, que a lo mejor cuando les hablan de esto dicen, no, si yo es que yo ya tomo la píldora, yo ya es que tengo un método, bueno, pero es que esos son métodos para prevenir embarazos. No tenemos que confundir los métodos para prevenir embarazos con los métodos para prevenir infecciones porque si los confundimos y creemos que estamos protegidos por el hecho de tomar la pastilla o por el hecho de tener el DIU o por el hecho de cualquier otro de los que se utilice, pues al final lo que hacemos es que estamos teniendo prácticas de riesgo nos podemos infectar. Por lo tanto, ahí hay mucha desinformación como ella decía y luego hay otras cuestiones que tienen que ver con lo de los fluidos que también comentaba, por ejemplo, hay muchísima gente que sigue pensando que la saliva lo transmite y eso no solamente le pasa a los jóvenes, le pasa a los jóvenes y a los no tan jóvenes y que todavía estemos en una situación en la que creemos que se puede transmitir por la saliva o que alguien te llame diciendo que ha tenido una práctica de riesgo porque ha bebido del mismo vaso que una persona que creía que era no sé qué, pues es un poco penoso. Estamos ya, yo creo, en un momento muy avanzado y que tenemos muchas cosas o muchas estrategias y muchas herramientas para informarnos y yo creo que eso debería estar superado, pero no lo está. Entonces, cuando no lo está, por algo será. Yo creo que faltan todavía cosas por hacer. Para ser más concretos, para la gente que nos está viendo esta noche en casa, me gustaría que mencionáramos factores de riesgo de contraer el SIDA en los adolescentes. Empiezan a tener relaciones sexuales, empiezan a salir por la noche, empiezan a, bueno, adquieren otro tipo de hábitos de vida diferentes. ¿Dónde están esos factores de riesgo? Para concretar, ¿cuáles son? A ver, el factor principal por donde se producen las infecciones por VIH hoy en día son las relaciones sexuales sin protección. Cuando nos referimos a las relaciones sexuales sin protección, es sin preservativo, ¿vale? Porque el preservativo, tanto masculino como femenino, es el único método que te previene de la enfermedad de transmisión sexual, en este caso, del tema del VIH. Entonces, es la principal vía de transmisión por donde se producen hoy en día las infecciones por este virus. Intentando, bueno, completar un poquito, es cierto que la infección por VIH hoy en día está considerada una enfermedad o una infección de transmisión sexual y por lo tanto nos centramos en ella, digamos, de manera principal. Pero, ¿cómo se puede transmitir entonces el VIH a través de relaciones sexuales? Bueno, a través de relaciones sexuales cuando haya penetración. Siempre que haya penetración sin protección, sin preservativo, como ha dicho Jennifer, se puede transmitir el VIH y se puede transmitir por relaciones o penetración anal o penetración vaginal o una relación bucogenital. Cualquiera de ellas evidentemente puede transmitirlo. Por lo tanto, esto es algo que lo tienen que tener claro y a través, evidentemente, de una serie de fluidos. Los fluidos que pueden transmitir el VIH son poquitos. Es la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna de una mamá con VIH. Nada más. El resto de fluidos no lo transmiten y por lo tanto, no tenemos que tener miedo a estar cerca de alguien o a poder vivir con alguien o a cambiarnos de ropa o a estar en el mismo lugar o a comer en el mismo sitio o a compartir cama o a compartir ducha o a compartir lo que sea. No tenemos que tener miedo. Si tuviéramos claro eso, si tuviéramos claro cómo se transmite, si tuviéramos claro el tema de los fluidos, posiblemente tendríamos otra visión de la infección. La formación es la base para romper todas esas barreras que hay y que impiden muchas veces normalizar esta realidad en las personas. Como decíamos al principio, Santiago, en CAES desarrolláis muchísimos proyectos. Concretamente, bueno, esta noche nos ha contado un poquito la compañera el proyecto enfocado a la educación en los adolescentes. Pero, como hemos mencionado, un equipo de profesionales, de voluntarios con recursos dispuestos a ayudar a toda la persona que se acerque y lo necesite. Sin duda. Ellas trabajan en unos ámbitos determinados, como puede ser en el tema de prevención y se dedican de manera más fundamental al ámbito de los jóvenes y a los centros educativos. Que, por cierto, estamos y tenemos todos los centros educativos de Cáceres, Badajoz... Estamos en el servicio de la prevención con la realización de talleres en Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, Trujillo, en cualquier instituto de la zona de Extremadura que se comunique con nosotros para poder impartir el taller. Y, como decías, ese es uno de los proyectos, pero evidentemente tenemos muchos proyectos, hay muchas personas, muchos profesionales que están trabajando y, bueno, tenemos desde este proyecto de prevención a proyectos de atención personal, a personas con VIH, a familias, tenemos también la prueba rápida de VIH, para todas aquellas personas que quieran realizársela, tenemos los pisos tutelados para personas que puedan estar en una situación de no tener los recursos suficientes para poder vivir dignamente y para poder tener cubiertas sus necesidades básicas, tenemos apoyo psicológico, apoyo social, tenemos información sobre aspectos sanitarios, sobre aspectos médicos, tenemos un gran equipo también de empleo en el que se trabaja mucho dentro del área de empleo para intentar dar salida, porque siempre decimos que intentamos normalizar, pero la mejor forma de normalizar es encontrar un empleo, ser autosuficientes y poder hacer una vida con total normalidad. Así es. Bueno, pues tenemos un gran equipo de empleo, del área de empleo, donde también se trabaja mucho para intentar que estas personas, bueno, estas y otras, pues puedan tener esas posibilidades que no tienen y yo creo que, bueno, tenemos presencia también en los hospitales para que de alguna manera haya apoyo hospitalario y a grandes rasgos digamos que esto sería el trabajo que venimos desarrollando, además de estar o tener presencia en aquellos órganos que trabajan o que tienen que ver con el VIH, bien sea desde las administraciones, bien sea desde otras entidades o bien sea desde las entidades privadas. De alguna manera tenemos presencia y participamos en todos esos foros donde por una o por otra causa entendamos que nuestra presencia puede ser útil. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día a Santiago Pérez Faviler y Jennifer Flores. Me quiero quedar con ese mensaje y creo que es importante transmitirlo en no recortar en dinero la inversión de la investigación y sobre todo de tratamientos para luchar contra el SIDA. Eso es muy importante. Todavía hay cifras alarmantes que están ahí y que tenemos que trabajar duramente para ir reduciéndolas poco a poco. y en el campo de la sociedad, de la educación, de la concienciación, pues seguir poniéndonos en manos de CAES y ser conscientes de que la palabra clave en esta realidad es normalizar, quitar esa barrera, esa discriminación y sobre todo pues verlo como algo que tenemos que convivir con normalidad en nuestro día a día, con las personas que lo tienen. Yo si me permite ya también dando un toque de atención y hablando también del área que ella trabaja, yo creo que es fundamental la educación para la salud. La educación para la salud es fundamental y además desde las edades más tempranas. Si fuéramos capaces de implementar la educación para la salud en los centros educativos, desde las edades más tempranas, de acuerdo a la capacidad evidentemente de cada chico y de cada chica, cuando llegaran a la adolescencia, cuando llegaran a la primera juventud y tuvieran sus primeras relaciones sexuales, ya sabrían qué hacer y no les saldría o no escucharían tan extraño hablar de este tema ni tendrían tantas dudas. Por lo tanto, yo creo que todo eso que has dicho y que has apuntado y creo que en una línea muy acertada, creo que si lo ponemos y lo compaginamos con el tema de la educación para la salud, habremos dado un paso importante y la no discriminación, porque hoy día la no discriminación es fundamental, pues con todo eso daríamos un paso importante para de una vez por todas erradicar la infección por VIH y llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible para que en el 2030 esto ya, digamos que sea solamente un recuerdo. Enhorabuena por vuestra labor, muchas gracias por haber estado aquí y ahora seguimos en el programa y lo hacemos cambiando un poco de tercio. Vamos a ir a la música, al arte, a la cultura, nos espera el decimo quinto festival de flamenco de las minas en la ciudad de Cáceres. Esta noche es una oportunidad especial para acercarnos un poquito al mundo del arte, al mundo de la cultura, aprovechando que este fin de semana la ciudad de Cáceres tiene una cita importante con un festival que se lleva haciendo ya 15 años, una cita con el flamenco de nuestra ciudad. El decimo quinto festival de flamenco de las minas y nadie mejor para contármelo que aquel que lo organiza con la ayuda, claro que sí, de más personas y de un cartel de artistas maravillosos que vamos a tener este fin de semana en nuestra ciudad. Muy buenas noches y bienvenido don Eugenio Cantero. Buenas noches, bien hallado. Un placer. Muchas gracias por esta atención que tenéis conmigo, que tenéis con mi pueblo en las minas de Aldamorez porque de alguna manera me tocó empezar para que se tuviera un reconocimiento de nuestras minas que yo creo que está un poco desatendida y eso es lo que intentamos y empezamos con la creación del Festival Flamenco y luego ya con otros dos compañeros me ayudaron y hemos creado la asociación AMAN Asociación Minas Aldamorez y resulta que aquellos niños que con ocho años íbamos a la escuela ahora nos encontramos fíjate tú ya con muchos años porque cuando cerraron las minas unos marcharon a la zona de Galicia, Cantabria, Zaragoza, Huelva, vale. bueno pues ahora hemos conseguido después de crear el festival, por eso es 15 festival y 8 octavo encuentro pues porque al final hemos creado esta asociación y nos encontramos ahora aquellos niños de entonces ya somos un poco mayores, ya son más de 70 años. Bueno, portadores de esa cultura que viene ya de, como decimos, desde que eran niños de un sector que eran los mineros con una realidad laboral difícil, dura, muy dura y yo creo que esa es la finalidad que tiene el festival, ¿no? rendir un homenaje a esos mineros que daban su vida para poder alimentar a las familias, para poder llevar el pan a casa y que con muchísima dignidad a través de la música y a través del arte se les rinde ese reconocimiento, ¿no? y sobre todo como te he escuchado lo primero que he escuchado es decir que llevar el pan a casa, sí, porque eso del chorizo y eso de eso que era, era para los ricos, nosotros no sabíamos que era eso del chorizo ni que era eso del jamón y de eso nada yo en mi pobrecita madre voy con el pan hacia la sopita o como mucho unos fideos para la comida yo te digo que si te cuento venimos aquí y no terminamos, ¿vale? y en medio de ese contexto en el que estamos viendo que el nivel económico era bajo las condiciones laborales eran muy difíciles muy difíciles había una enfermedad que atacaba mucho a los mineros porque muchos fallecían y quedaban muchos niños huérfanos y muchas familias desatendidas pobrecitas claro, fíjate en mi caso yo me llamo Eugenio Cantero porque mi abuelo padre de mi padre Demetrio pues se llamaba Eugenio y yo pues claro a mi abuelo yo no le llegué a conocer y yo era el primer nieto que tenía mi abuelo mi padre era el mayor de los cinco hijos y no lo conocí porque digamos murió de silicosis muy joven imagínate pero también quiero no pasarme para no solamente valorar y que es lo que nos ha motivado y por lo que estamos aquí esta noche pues también a la mujer del minero a la mujer del minero porque mi pobrecita madre pues era la que nos tenía que preparar las comidas y no solamente con eso porque como no había no había bastante porque lo que ganaban pues no había bastante ni para comer comprende yo la primera casa que la Unión Española de Explosivos nos dieron allí en las minas de Aldamoré en el barrio de la casualidad pues no había luz eléctrica no había agua corriente no había servicios no había nada ¿sabes? era lo que había y vale yo cuando empecé el bachillerato que eso no se lo hubiera imaginado nadie a mi abuelo le dicen que su nieto y mi abuelo se muere de susto porque no se lo va a creer claro que su nieto que me esperaban salíamos ya te he contado mi abuelo paterno no materno perdón con 12 años desde Clasenzuela en la mina de La Ponderosa en Huelva y nosotros salíamos de la escuela con 13 años 12-13 años vale y también pues ya íbamos de pinche a la mina ahí aprendiendo ¿no? vidas muy duras con mucho sacrificio me ha gustado mucho eso de resaltar la imagen de la mujer el papel de la mujer en la familia cuando se ausentaba el marido porque tenía que trabajar en las minas o porque tristemente el trabajo le había provocado la enfermedad y había fallecido y como esas mujeres desempeñan una fuerza una dureza para tirar hacia adelante con muchos hijos seguramente y precisamente en este festival en el decimoquinto festival de flamenco de las minas dedicado a la mujer le vayan a rendir un homenaje a ellas justamente porque creo que se lo tienen muy bien merecido lo digo por mi experiencia por lo que me tocó vivir en aquella época de mi niñez ¿verdad? porque mi pobrecita madre era la que tenía que preocuparse y para llevarnos a la escuela y sobre todo para darnos de comer porque es que no había y luego después los mineros no solamente que trabajaran en el pozo de la mina no son de mis abuelos no son de mi tío de mi padre sino que luego después tenían que aprovechar y ahora se iban allí a la pedrera para también hacer los barrenos obtener la piedra y luego para los hornos de la cal ¿entiendes? otras veces pues al campo a la siega a todo para poder además compensar entonces no estamos todos tan controlados como ahora por los organismos que yo comprendo que debe ser así pero entonces son tantos años ya hijo mío y claro pues tenían que sacar para darnos de comer mi padre ganaba no te olvides ganaba mi padre 300 pesetas al mes que son ¿me tengo que dirlo? a ver cuéntame y bueno pues tuve digo gracias a mi querida patrona la Virgen de la Montaña cada uno que crea lo que quiera pues tuve la suerte de que la Unión Española de Explosivos porque era buen estudiante en la escuela el ingeniero perdón el maestro don Juan Rubio Collazo habló con el ingeniero jefe son recuerdos con el cura don José de José Polo y entonces pues ¿qué lea a este niño? tenemos que ayudar porque claro había dos clases muy diferenciadas que ya compartían una conferencia con un señor de la política senador entonces y tal que había dos clases muy diferenciadas pero que en ningún momento nosotros teníamos en Villa los niños ricos para entendernos los niños ricos los empleados y los niños pobres ¿me entiendes? pero que en absoluto íbamos a la escuela y nosotros teníamos pero en absoluto había nada de envidia al contrario salíamos de la escuela que esto también es muy importante porque yo esto lo llevo a conocer cuando ya me jubilé con 65 años y con mi mujer porque hablo de de mi de mi familia pero es que el caso de mi mujer fue muy gordo también mi mujer una gran cantadora como siempre digo yo primeramente mi mujer y mis hijos y luego yo pues mi mujer su padre murió de la silicosis con 40 años con 40 años pero sabéis también que esto es importante puedo decir que en un poema que un amigo poeta y funcionario también de la policía me dedicó hace ya bastantes años y yo pues lo suelo suelo dar lectura a ese poema hablando de de todo lo que fue de las minas de lo que eran los mineros y hay esta frase la tengo muy grabada dice el médico se ha vendido al patrón con voz de láctico claro mi suegro como digo con 40 años resulta que de la silicosis claro sí pero no el médico de diagnóstico que es que había sido pues un constipado aunque había sido tal y entonces ¿qué pasaba? pues no le quedaban paga a las viudas ahora mi suegra a mantener a los cuatro hijos ¿qué pasa? claro bueno pues el cura por eso digo que como siempre ¿vale? el cura pues lo comentó también con el ingeniero y tal y fíjate bien entonces en aquella época estaba lo de repartir lo que era la leche en polvo y el queso amarillo que eran de las Américas vale pues se lo encargó a mi suegra y Nina mi mujer pues ayudaba a su madre pues para que los mineros pudieran comer algo son un sentimiento que sin lugar a dudas reflejan pues una vida una realidad yo tengo la impresión que núcleos familiares donde había muchos valores y se educaba a los niños en esa humildad pero con valores muy buenos que hoy han ido creciendo y dan sus frutos y es una satisfacción don Eugenio y le tengo que felicitar por ello el hecho de de que lo puedan vivir ahora ya después de tantos años de que se puedan juntar como nos ha dicho de que se puedan ver y se puedan organizar este tipo de cosas en la ciudad para rendir homenaje a esas mujeres que tanto lucharon ¿no? en esas realidades verdad que sí por eso y sobre todo porque claro me inicié independientemente del reconocimiento como me habéis escuchado ¿no? pero me inicié por aquello que escuchábamos entonces ¿no? la niña con esta al 15 el siguiente festival flamengo lo digo a mis compañeros de la asociación ¿no? sí, sí pues ya está dedicado a la mujer ahí está dedicado a la mujer y aquí las artistas son mujeres y las homenajeadas son mujeres y ahí pues como te he contado pobrecita suegra por eso hacemos coincidir como usted dice el decimoquinto aniversario con el homenaje a las mujeres vamos a hacer un repaso rápido porque no tenemos mucho más tiempo con Eugenio tenemos a Raquel Cantero a la Caíta a la Caíta Tamara Alegre y a la bailadora Fuenzanta Blanca sí claro que sí pues mira vamos a ver en esta ocasión porque mi hija Raquel Cantero el primer festival flamenco que me tocó yo lo digo que me tocó parirlo a mí vale tuve que iniciar yo porque si no no había un reconocimiento para los mineros ¿no? y yo estaba muy empeñado pues mi hija Raquel estuvo en ese primer festival flamenco vale y yo en el segundo claro mi hija Miriam no había nacido claro vale entonces pero yo primeramente mi hija mi hija Raquel el primero y yo en el segundo festival flamenco vale ¿y qué ocurre? pues ahora ya es el 15 y claro muchos de los amigos de los flamencos de las asociaciones flamencas de las peñas me dicen vamos a ver Eugenio ya está bien ¿y qué pasa? y es que tu hija no tiene que cantar también tu hija en el festival flamenco y como tú o sea tú porque seas el director o seas el que organiza el tema del festival tú tampoco tienes que cantar digo vamos a ver un momentito yo actué en el segundo festival flamenco y mi hija Miriam y Raquel fue en el primer festival flamenco y no quiero que haya malos entendidos que es que yo estoy en esto para favorecer a mi familia a los míos yo no valgo para eso y puedo decirlo muy un cartel maravilloso de grandes artistas que yo espero que Cáceres pues disfrute de ellas el día 1 de diciembre el domingo 1 de diciembre a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Cáceres una cita importante don Eugenio como todos los años enhorabuena por poderlo continuar con esta labor pero sabes que es consecuencia de de que se hace a la a la patrona de los mineros que es de Santa Barbara entonces en aquella época Santa Bárbara es el día 4 de diciembre en aquella época ese día era festivo en Aldea Moré era festivo por la mañana nos llevaban a los niños a darnos el chocolate con unos churritos vale pero luego después ya cuando ya terminó la explotación de las minas pues ya dejó de ser festivo y que hacemos ahora cuando nos iniciamos pues siempre hacerlo lo más próximo al día 4 de Santa Bárbara alguna vez pues a lo mejor el día 4 mismo pero otras veces pues antes o otras veces a lo mejor el día 6 dependiendo también por la semana y porque luego después podamos tener disponible el Gran Teatro así es pues ha sido un placer don Eugenio enhorabuena enhorabuena por todo esto que nos ha contado por todas estas vivencias tan importantes que marcan tanto la vida de la gente en Aldea Moré y una cita pendiente repetimos domingo 1 de diciembre 8 de la tarde en el Gran Teatro muchas gracias Tanto como me quería Tanto como me quería Ahora paso por tu vera Y ni siquiera me mira Chaval Ponme uno de blanco que tengo seco el gasnado ¡Qué malo es el condenado! Escúcheme usted, compadre Si me paga este vasito le canto una soleada Déjame No me moleste Los borrachos a la calle Está prohibido cantar Echad aquí a ese mangante No me dieron tiempo Me cogieron por el aire y caí como una rana en un chaco en la calle Este diente se quedó bailando con soleares Ya sé que yo no soy yo Ni mi cante es ya mi cante Ni mi voz es ya mi voz Ni mi figura arrogante Pero escuchad De gracia Este que tenéis delante La barba de tres días y más hambriento que nadie Ha sido el número uno El dueño y señor El dueño y señor Y ha tenido su automóvil Y ha vivido en los palaces Y le han brindado su faena a los toreros de más clase Y las mujeres más guapas se han huerto para mirar ¿Cuál es mi nombre? Se me olvidó Vivir, vivir que pierdes categoría Pues después de estas palabras tan emotivas de Eugenio Pantero de habernos presentado ese festival esa cita que tenemos los cazareños el día 1 de diciembre qué mejor que sentarme ahora con una de esas grandes que bueno, están dentro del cartel del festival este año 2019 y que a pesar de ser muy joven la pasión que le pone a su profesión a su trabajo el arte con el que lo hace su vocación y sobre todo su densa formación y la experiencia que ya acumula es impresionante Vamos a hablar con ella de eso y otras muchas cosas esta noche en Sentir Cáceres Televisión Con nosotros esta noche Fuensanta Blanco Buenas noches Buenas noches a todos ¿Qué tal? Bienvenida Muchas gracias, muy bien Estamos bien, con ganas Bueno, pues yo tengo siempre una curiosidad con respecto a ti Fuensanta A ver, dime Después de haberte visto en muchos sitios por internet y haber visto algún espectáculo tuyo que con 24 años una persona muy joven ya puedes decir que el flamenco es su vida A ti te viene la pasión del flamenco desde que eras muy pequeñita Sí, bueno es que en mi casa se ha vivido entre comillas o sea, no es que lo hayamos mamado pero es verdad que mis hermanas bailaban porque mis padres son así como muy alegres y siempre las han tenido metidos enfregados y entonces pues al bailar a mis hermanas yo verlo pues no sé venía ya de pequeñita y tenía facilidades que siempre pues es fácil te acompañar en el camino y tuve la oportunidad de que mis padres quisieron arriesgar y me fui a Corrobastrovia entonces pues desde entonces no sé ha sido mi profesión mi forma porque el flamenco es una forma de vida no es solo una forma de ganarse la vida en sí sino es tu forma actúas, hablas vives, sueñas siempre de forma flamenca entonces bueno pues vivo de ello pero porque soy ello digamos Oye, yo siempre he tenido una pregunta los artistas que os dedicáis al flamenco se puede decir que tenéis una capacidad de introspección muy grande de estudiaros a vosotros mismos para luego después a través del movimiento y del ritmo sacar un mundo interior muy profundo hacia el exterior hacia los demás eso es justamente lo que tú acabas de comentar aún así yo te soy sincera yo no me estudio mucho a mí misma es verdad que yo dejo más que fluya la naturalidad en mí y como voy viviendo pues así un poco voy sintiendo y así voy expresando y no sé un poco como que la vida te encamina y es que es extraño o sea yo hablo de mí entonces no sé yo he ido como sola caminando por ahí por las veredas hasta que he llegado a cada momento en las circunstancias donde tenía que estar o sea es que no sé es difícil de explicar tú necesitas el flamenco para vivir necesitas el flamenco para expresarte para conectarte con la vida sí es que es mi forma o sea ya no significa una necesidad es que soy yo ¿sabes qué te quiero decir? o sea yo me pongo a cortar una cebolla y no estoy cortando una cebolla normal por lo mejor me hace ruido con el esto me pongo a bailar mi padre se pone a cantar mi madre igual no sé es tu forma o sea es que no sabes ser ya de otra manera porque en esta carrera es difícil y te planteas muchísimas veces pues abandonar porque no es solo que se te dé bien sino son muchas cuestiones de suerte son temporadas en las que estás más arriba más abajo de ánimo bueno en fin y claro cuando te planteas a lo mejor un tiempo que dices pues ya no quiero bailar más ¿no? después eres incapaz o sea está a lo mejor un tiempo un tiempo es un mes que la gente dirá pero un mes para cuando dejas de bailar muchísimo ¿no? pero te das cuenta que no que es tu forma al fin y al cabo siempre sale esa bailadora que tienes dentro o esa aficional flamenco porque ante todo antes de bailar tienes que ser aficional por lo menos yo pienso así entonces te sale y nunca dejas de cantar en casa nunca dejas de ver flamenco aunque no lo estés bailando ¿sabes qué te quiero decir? o sea al fin y al cabo siempre eres flamenca desde que te levantas hasta que acuestas imagino hasta que te mueres ¿y esa bailadora de flamenco también se ha hecho por influencia familiar? porque has mencionado a tu padre y a tu madre es que ellos son sin que ellos se sientan así son muy flamencos en su forma de ser sobre todo en su forma de expresar la alegría ¿no? que es una parte fundamental aunque siempre creamos que el flamenco es muy apretado y el ceño fruncido tiene muchos palos que expresan alegría de hecho el flamenco viene de la festividad de la que festejaban por la Navidad y en la Navidad tú no estás triste tú estás cantando y en las fiestas en las ferias entonces mis padres son muy así y yo creo que eso lo hemos vivido las tres hermanas que somos y de alguna manera pues somos así gracias a ellos entonces yo creo que ellos son un poquito flamenco también tengo papá y un abuelo ¿sabes? que era cantaón por parte de madre y que no se sabe mucho de él que yo quiero indagar porque era de Guareña y tengo curiosidad por saber si alguna vez me podía venir de por ahí entonces fíjate hay por ahí algo lo cierto es que cuando tú ya decides dar el paso de formarte profesionalmente en el conservatorio y de tener una preparación ya más profesional lo descubres de una manera muy concreta muy casual de vacaciones con mis padres es que mis padres te digo porque a lo mejor van a salir mil veces mis padres pero es que han sido todo y son todo en mi vida porque yo se bailo ahora gracias a ellos entonces pues imagínate y estábamos en Córdoba en un tablao y siempre lo cuento como yo soy así como te acabo de explicar con mis padres para arriba y para abajo pues yo no parábamos de jalear nos gustaba tanto lo que veíamos en el tablao ¡oh le arsa! no sé qué las cosas que sabíamos y entonces le llamó la atención que normalmente tenían un público soso que aplaudí se acabó pero tenían ahí una mesa tres personas que no paraban de jalear y entonces pues el gerente del tablao dijo oye esta niña ¿qué pasa? ¿quiere bailar o qué? pues hay un conservatorio y nosotros no teníamos ni idea porque a día de hoy no hay conservatorio en Extremadura que ojalá ya mismo tengamos la oportunidad y entonces nos explicó nosotros queríamos que era de música y yo le decía no, pero yo lo que quiero es bailar yo no quiero tocar un instrumento me decía que no chiquita que hay uno de danza y entonces al día siguiente quedamos con el hombre súper amable al que le agradezco pues imagínate este paso es aquel cambio y haber llegado hasta el día de hoy y fuimos al conservatorio y yo no llegaba porque era muy bajita bueno todavía soy bajita y entonces mis padres pues me subieron a una reja y yo vi una clase del conservatorio y fue un flechazo a primera vista yo nunca se me va a olvidar un maillo burdeo su sombrero del garrotín y le dije ay madre mamá yo quiero hacer esto y entonces bueno pues arriesgaron hablaron decidieron y aquí estoy Fuen Santa y tu trayectoria profesional aunque eres muy joven pero la has proyectado al extranjero y por ejemplo en Japón has conseguido cosechar cosas maravillosas desde las clases a bailar por allí también los tablados a bailar por allí calla y tablados claro y sobre todo una cosa que la he leído me ha parecido muy curiosa darte cuenta de lo que gusta el flamenco en esos países es que es increíble eso no lo sabes hasta que porque te lo dicen pero claro hasta que no lo vives en primera persona pues no eres consciente de ello y es que es impresionante o sea yo tengo allí alumnas que bueno que vienen a mi casa porque como mis padres son así pues ahí mi casa se han aceptado todo el mundo y decimos que tenemos una ONG porque es que a padrino no bailarina aquí entra el que quiera en mi casa y entonces pues no sé en su manera lo que te explico al principio son flamencas de por sí no es que quieran sino es que también han nacido flamencas en su mayoría y tienen una pasión que yo la veo muy arraigada a esta cultura o sea yo creo que en algún tiempo España y Japón tuvo que estar muy cerquita porque o por lo menos el carácter o la influencia de algo porque por ejemplo mira tanto en los pañuelos que tienen flores que cuando yo me traje pañuelos parecían mantones de aquí de Manila de flamenca su forma su alegría les encanta es algo no sé muy particular y te digo que son iguales de flamenco que nosotros y cuando tú ya tienes ya pues un recorrido de haber estado en Córdoba en Andalucía de haber participado en muchos festivales de haber conseguido premios en certámenes de haber tenido ya pues un recorrido en muchos tablados de haber tenido esa proyección internacional en Japón y vienes bueno y en otros países también que ya a tu tierra he picado por ahí así es con todo ese bagaje qué te encuentras y qué impresión tienes pues mira cuando vuelvo me encuentro en una Extremadura yo hablo en concreto de Mérida porque yo soy de Mérida muy cambiada porque cuando yo me fui pues nada más eran sevillanas y poquitas cosas y cuando he vuelto he dicho macho todo lo que hay aquí o sea ya he visto una evolución de muchas ganas de aprender cosas diferentes o sea es verdad que todos los profesores que ahora mismo son compañeros y con los que organizamos en conjunto ellos y yo de Mérida en concreto hablo cosas maravillosas como el otro día lo que me comentabas del día 16 de noviembre que hicimos un macro festival en Mérida entonces pues yo he visto un cambio en la evolución de querer aprender hacia el flamenco real porque el flamenco no solo sevillanas que muchas veces es lo que la gente se cree porque es por lo que empiezas sino el flamenco es mucho más allá es una expresión corporal es una expresión de un sentimiento que lo mismo como igual que un día estás triste un día está un poco más frustrado otro día está alegre pues el flamenco tiene todos esos caminos y ellos y tienen muchas maneras de expresarlo que se dicen palos son palos cada palo tiene un carácter pues entonces estoy viendo que ellos quieren conocer todos los palos quieren conocer todo el flamenco en sí entonces en el concreto en Mérida veo una evolución grande y del flamenco de por ejemplo que teníamos el flamenco real por ejemplo como hablamos la caíta Alejandro cualquier pues lo veo como en Auge últimamente aunque haya habido un tiempo de parón pero veo que cada vez el flamenco en Extremadura está pisando fuerte y está diciendo que somos extremeños como el perrete fíjate ahora que ha ganado el concurso nacional claro o sea entonces creo que el flamenco está cogiendo peso aunque para mí tenía que coger un poquito más porque somos muy particulares y muy diferentes en tanto en las melodías que usamos en la forma que hacemos las cosas y en cómo somos entonces creo que si hiciéramos piña pues podríamos hacer más fuerza pero bueno poco a poco ¿y tú qué quieres aportarle al flamenco en Extremadura? pues mira yo prácticamente todos los conocimientos que sé he tenido la suerte porque no se puede llamar otra manera de tener una formación maravillosa cuando intento dar clases me doy cuenta porque claro como lo he aprendido pues lo tengo dentro y no lo sé pero cuando veo que no lo tienen los demás digo madre mía todo lo que puedo decir ¿sabes? todo lo que puedo enseñar pero para que todo esto crezca entonces formación en muchos aspectos porque también a día de hoy además que me formo o sea yo soy una más sigo formándome aunque yo vaya bailando y aunque ya se pueda decir que yo viva de esto pero yo sigo formándome porque esto es unas profesoras mías me lo decían con 60 años yo aprendo todavía entonces imagínate yo que me queda lo más grande y yo quiero eso o sea no sé pues todo lo que sé poderlo mostrar pues espectáculos de cosas yo siempre veo todo mi dinero siempre digo soy una ruina con los espectáculos me gasto todo el dinero en ver espectáculos pero porque te nutre ¿no? aprendes muchísimo y bueno pues de todos los recursos técnicos y todo lo que pueda dar pues marca mi sello que yo creo que más o menos estoy encontrando una forma personal de marcar un sendero en mi vida en mi carrera y no sé pues dejar eso que yo también lo veo un poquito diferente pues me sería reconfortable ¿tú crees que es difícil que en Extremadura el público capte el sello de un artista a voz de pronto o es una tarea que hay que ir labrándosela con el tiempo ¿no? porque he leído por ahí en alguna entrevista que te han hecho y te preguntaban si tú crees que han tardado mucho en Extremadura en conocerte ¿no? claro pero es que yo no he venido porque tú has tenido otras prioridades claro es que yo me quería formar claro entonces yo mira desde pequeñita mis padres me decían porque mi hermana tenía un grupo de baile hace muchos años pues venga vamos a bailar vamos y yo le decía no, yo no estoy preparada no, yo no estoy preparada que a día de hoy sigo pensando que no estoy preparada porque yo soy muy exigente conmigo misma y nunca veo nunca veo el final ¿no? pero yo quería venir formada y entonces pues esperaba un momento en el que yo ya tenía unos conocimientos que me dejaban hacer lo que yo quisiera y así ha sido entonces cuando yo he llegado pues para mí ha sido un poco como la puerta grande porque pues fíjate en este festival el 15 pero es que yo también tuve la suerte de hacer el número 3 claro que siempre me saqué el de la mala suerte para mí fue el de la buena suerte el de la buena suerte y también participé en el siguiente o sea el del año pasado también estuve ayudando a Andrés Malpica un bailado y compañero y también estuve haciendo un fin de fiesta así un baile que hicimos juntos y este año otra vez o sea que creo que otra cosa más no le puedo pedir a la vida claro o sea tengo una acogida tremenda allá donde voy claro sorprende porque lo que tú acabas de comentar esto es con día ¿no? yo he estado allí aprendiendo 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 y ahora llego con una buena base ¿no? y a lo mejor con una forma pues un poco diferente del movimiento bueno de lo que sea ¿no? o en mí porque todos somos diferentes ¿no? y le llama la atención entonces siempre es para bien todavía no he tenido yo ninguna confrontación y espero no tenerla también pero no sé todo muy bien la verdad que soy súper feliz de estar aquí de la acogida que tienen que me han dado y el cariño que cada vez que me he bajado del escenario es tremendo y además la suerte de haber también aprendido con gente muy grande muy importante del flamenco ¿no? bueno y con los no tan importantes que a veces parece que solo nos valen los nombres grandes pero yo valoro mucho a la gente que no tiene nombres porque te enseñan casi igual que ellos o más o algunas cosas diferentes y se aprenden muchísimo y es que yo aprendo de todo el mundo hasta de mis alumnos e incluso de ti ahora mismo y de cualquiera porque se puede aprender de Eugenio aprendo mucho también me encanta y de su mujer y de toda su familia y en fin de todo el flamenco porque nunca dejas de aprender pero bueno como siempre los nombres salen pues bueno también he tenido la suerte de que voy a aprender con el que quiera pero el que no tiene nombre también pero eso también es una actitud muy humilde como artista es saber que a uno le queda mucho por aprender y el aprender de los demás es que si te lo dicen los grandes que no vas a decir tú sabes que tienes que escuchar el flamenco de todos escuchar creo yo más que hacer y más que y más yo que soy tan joven aunque yo vea que yo hablo porque yo hablo bastante pero realmente escuchar es la clave y si todos los mayores te dicen todos lo mismo bueno será por algo ¿no? claro que sí entonces hay que escuchar de los maestros bueno pues este domingo día uno en el Gran Teatro de Cáceres a las 8 de la tarde además vuelvo a repetir el cartel de artistas de contar con las actuaciones de La Caita de Raquel Cantero de Tamara Alegre vamos a disfrutar también del baile de Fuensanta Blanco además que es que una cosina solo que yo vengo acompañada de un cuadro también que somos solo mujeres porque me encantó la causa porque ahora mismo yo creo que bueno se nota que estamos reivindicando el papel de la mujer en el flamenco siempre ha sido fundamental porque en una etapa del flamenco la mujer fue la transmisora y bueno me apetecía mucho estar rodeada únicamente de mujeres y tanto la guitarra la voz como las dos palmas todo y el baile somos mujeres pues muchísima suerte muchas gracias porque tenemos las entradas del día hay que hacer otro porque estamos a tope pues me alegro muchísimo mucha suerte muchas gracias ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras venir muchas gracias y estaremos pendientes de todos tus trabajos ojalá muchas gracias a vosotros aquí está en acuerdo abajo ahí está ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! Pues después de haber disfrutado de esta actuación de Fuensanta, en este vídeo que acabamos de ver, quiero dar las gracias, por supuesto que sí, a CAEX Extremadura por haber venido a contarnos la labor que desarrollan en la ciudad de Cáceres y en Extremadura para concienciar, para formar a la sociedad y sobre todo para darnos cuenta de que hay que normalizar la relación y la situación de las personas portadoras del SIDA y del VIH. Gracias a su presidente, a Santiago y a todo el equipo que ha estado trabajando para que esa entrevista pudiera haber sido posible. Por supuesto, el testimonio de su operación, su valentía y sobre todo la humanidad con la que nos ha contado su experiencia. Yo creo que ha quedado un mensaje muy importante. No se debe discriminar a ningún portador del VIH y el SIDA porque creo que les estamos haciendo flaco favor actualmente. Y bueno, me ha gustado también muchísimo la ternura, la humanidad, los sentimientos con los que don Eugenio Cantero nos ha hablado de su vida, desde su infancia, el reflejo de los niños, de las familias de los mineros. Y cómo todo eso ha desempeñado en el desarrollo de un festival en el que van a homenajear este año a las mujeres, a las madres de los mineros, a las esposas de los mineros, a las madres de los niños que en algún momento se quedaron solos porque sus padres habían fallecido en ese duro trabajo. Y cómo a través del arte, de la música, del flamenco y de la cultura le van a rendir ese homenaje a esas mujeres este domingo día 1 en el Gran Teatro a las 8 de la tarde. Y por supuesto fue en Santa. El arte, la autenticidad y por supuesto esa fuerza que tiene a la hora de hablar de lo que más le apasiona que es el flamenco. Muchísimas gracias a todos ellos. Gracias a vosotros por estar ahí. Os espero la semana que viene en Sentir Cáceres Televisión.